Música Toma, 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 toma No crees así, si tú te alejas yo voy a llorar Hay que buscar otro amor, pero que se me va a amar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Pero lo debo creerá, pero de la realidad Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Pero lo debo creerá, pero de la realidad Vuela mariposa de amor Vuela llegando Júbete en el destino, porque no caería Toma, toma, toma Suena pues que es hermosa y desengañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Suena pues que es hermosa y desengañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Ahora sí Con todo su rito Júbete en el destino, así Toma, toma, toma Esa, 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 opa Esa, así, sí, sí Toma, que dale, toma, que dale, toma, que dale Júbete en el destino Yo te alejé más yo voy a llorar Tienes que mostrar un favor de lo que se da mal Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Pero lo debo creerá, pero lo debo creerá Mentiroso Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Pero lo debo creerá, pero lo debo creerá Y yo te alejé más yo voy a hablar Tienes que mostrar un amante Y yo te alejé más yo voy a apuntar Yo te alejé yo voy a predictor Sonia pues que es hermosa y desengañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Una soña porque es muy hermosa, muy desengañada No tienes corazón, tu amor no vale nada